¡Hola amigos! Mamá está comiendo, no sé qué está comiendo, pero... Y papá está sentadito y aquí estoy yo y los Rainbow Friends. ¡Hola! 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 Y yo, el último soy yo y voy a jugar con ellos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Blu! ¡Cuac, cuac! ¡Tú te lo! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Blu! ¡Hola, Blu! ¿Cómo estás? ¡Tú bien! ¡Eres mi papá! ¡No es tu papá! ¡Eres 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 tu papá! ¡Muy papá tiene una corona! ¡No es tu papá! ¡Está llena! ¡Ven Blu! ¡Juguemos! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sald 6000! ¡Je, ju, ju, ju! ¡Salud amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!